El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado 2.181 nuevos casos por infección de coronavirus durante la semana del 13 al 19 de junio en personas mayores de 60 años. Por provincias, Toledo ha registrado 833 casos, Ciudad Real 466 casos, Albacete 341, Guadalajara 296 y Cuenca 245. Actualmente, el número de personas hospitalizadas en cama convencional por COVID-19 es de 435. Los pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos que necesitan respirador son 15. Y si hablamos de las cifras de fallecidos por esta enfermedad, decir que durante la pasada semana se registraron 32 muertes. En cuanto a la situación de los centros sociosanitarios de la región, 77 de ellos tienen casos confirmados por coronavirus entre sus residentes, sumando un total de 539 positivos en todos los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page ha resultado reelegido al frente de la Asociación de Regiones Europeas Vitícolas en la 29 Asamblea General de este organismo celebrada en Heilbronn, Alemania. Allí García Page ha defendido la labor de esta asociación como representante de los intereses de los productores y que ya trabaja para incrementar aún más la representatividad de otras regiones vitícolas de Europa. Creo que sinceramente esta organización no solo tiene que seguir adelante, sino que puede hacerlo con el sueño tranquilo. Estamos libres como para poder seguir, seguir invitando a otros socios a que entren. En la siguiente asamblea con mucha facilidad podemos contar con tres regiones más. El objetivo es ampliar en algunos países como puede ser Italia. En relación a la política agraria comunitaria, el presidente regional ha valorado la apuesta que sigue haciendo la Unión Europea por el sector agroalimentario. La verdadera importancia es que, frente al intento permanente de acabar con la política agraria comunitaria, Europa ha decidido seguir apostando por el colchón al sector agroalimentario, haciéndolo con algunos cambios, también es lógico que sea así, pero en su conjunto salvando buena parte de los intereses que, Estado a Estado, sector a sector, defendíamos todos los aquí presentes. García Pag, que también ha resaltado la defensa de los productos personalizados en el ámbito europeo. Por ejemplo, el hecho de defender la personalización de nuestra producción con denominaciones de origen, con marcas señaladas, que ahora se está entendiendo no solo al sector agroalimentario, sino a sectores artesanales o industriales, esta dinámica que nos lleva en Europa a proteger el libre comercio, pero al mismo tiempo a proteger la propiedad, la creatividad intelectual que hay detrás de una viña o que hay detrás de un cuadro o de una navaja, eso finalmente es lo que nos hace útiles. La Asociación de Regiones Europeas Vitícolas está formada por 41 regiones europeas de 16 países a cuyo organigrama se han incorporado, precisamente en esta cita, otras tres más. Ayer fue un día, creo que muy bueno para los intereses de Castilla-La Mancha. Yo estoy agradecido porque, evidentemente, que haya un apoyo unánime, incluso diría que más que un apoyo, una petición unánime para que Castilla-La Mancha siga tirando del carro, de todas las organizaciones de producción y al mismo tiempo de regiones, 40 regiones, 16 países dentro de Europa, es un orgullo. Y la verdad es que a nosotros nos viene como región bien. En un momento determinado me llegó a emocionar el hecho de que todas las organizaciones y las regiones, 40 que componen la AREP, regiones de Europa, 16 nacionalidades, reconocieran abiertamente la pelea que hemos tenido para que el vino no se criminalice en Europa. Ha habido siempre muchos intentos, este último iba muy en serio y hemos parado un problema muy serio. Distinguir entre consumo sano e insano en realidad no es cuestión ni de los productores ni de las regiones, es cuestión de los consumidores y eso es algo que hemos ganado para mucho tiempo, gracias entre otros al esfuerzo de la Unión Europea y al esfuerzo de organizaciones como esta. La AREP no ha dejado de crecer desde que cogemos la presidencia a Castilla-La Mancha. Hemos ingresado tres nuevas regiones y estamos preparando tres nuevas más. La Unión hace la fuerza y en Europa hay que hacerse escuchar. Hay que hacerse escuchar en el gobierno de España, hay que hacerse escuchar en los ministerios, hay que tener y defender los intereses de Castilla-La Mancha frente a todas las demás autonomías limpiamente, pero también hay que hacerlo en Europa y eso es lo que hemos venido a hacer, defender esta tierra, su principal producción y emblema que es el vino en toda Europa. No, no, por supuesto es uno de los grandes objetivos, que no pueda pasarse esa frontera en la que el vino empiece a considerarse no recomendable. Hay gente que hace esto con otros productos y sinceramente no tiene ningún sentido porque además el consumidor cada día es más exigente, cada día tiene más transparencia, cada día sabe más lo que come, lo que bebe, no tiene lógica. Hay que insistir en el terreno de la libertad de elección, de consumo y no en la criminalización, pero particularmente en el vino que además mantiene miles y miles de familias en toda Europa con innovación. Ahora precisamente vamos a entregar premios a la innovación y con una seña de identidad muy potente para Europa. Europa no se podría concebir sin la enorme cultura del vino que hay, que curiosamente nos lleva a cientos y cientos de variedades y sin embargo una cepa común, eso es lo que hemos venido a presumir, de la cepa común que representa la red. El gobierno de Castilla-La Mancha recupera el complemento retributivo para el personal docente itinerante. Ayer también tomamos la decisión de revertir uno de los últimos recortes que nos quedaba por revertir de la etapa en la que gobernó en Castilla-La Mancha el Partido Popular de Núñez y de Cospedal. No sé si recuerdan ustedes que le quitaron el complemento retributivo a los funcionarios docentes que están sometidos a itinerancias que se tienen que desplazar entre distintos centros educativos. Afecta esencialmente a docentes que trabajan en el ámbito rural, esencialmente en colegios rurales agrupados. Pues bien, ayer tomamos la decisión de recuperar este complemento retributivo para el personal funcionario docente, cuyo puesto de trabajo se desempeña en régimen de itinerancia entre centros de distintas localidades de Castilla-La Mancha. Es un complemento específico de carácter mensual y que la cuantía puede oscilar entre los 15 euros al mes y los 160 euros al mes y lógicamente esa cantidad oscila y varía dependiendo del número de kilómetros que se haga mensualmente por parte del docente. A partir del próximo 1 de septiembre y coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, un total de 719 docentes se beneficiarán de este complemento económico. El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto que regula la concesión de ayudas a ayuntamientos de la segunda edición del Plan Corresponsables. El Plan Corresponsables en Castilla-La Mancha tiene un componente claramente rural para luchar contra la despoblación porque estamos hablando de que le llega al conjunto de las zonas rurales de Castilla-La Mancha, estamos hablando que el 98% de los municipios que se han adherido son menores de 30.000 habitantes y de que el 60% del conjunto lo representan los pueblos que cuentan con menos de 1.000 habitantes. La consejera y portavoz regional ha señalado las novedades que trae esta nueva edición del Plan Corresponsables. Este año se amplía la edad de los menores a los cuales se puede atender y se incluye hasta los 16 años. Y además, como les decía, se permite que la asignación, la cuantía asignada a cada ayuntamiento o entidad local menor se pueda ejecutar hasta diciembre de 2023. La dotación económica son 16,4 millones de euros y los criterios de reparto con el fin de favorecer la permanencia de las familias y de las personas jóvenes en el ámbito rural hemos priorizado a los municipios más pequeños estableciendo una cantidad base que como mínimo van a recibir sí o sí. De manera que aquellos municipios o entidades locales menores que tengan un menor o dos van a recibir 5.000 euros. Quien tengan tres menores van a recibir 7.500 y quien tengan cuatro menores o más, un mínimo de 10.000. Los ayuntamientos adheridos a esta nueva edición han sido 648, 36 más que el año pasado cuando fueron 612, lo que representa un incremento del 6%. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha licitado las obras de mejora de la CM 3.102 entre Socuellamos y el límite de provincia de Cuenca en Las Mesas por valor de 2,3 millones de euros. Una carretera muy importante para esta localidad y una gran reivindicación de la alcaldesa a la cual hemos podido dar respuesta. Esta es la carretera que une Socuellamos con Las Mesas y que de hecho la licitación de la obra ya ha salido el pasado lunes y que nos va a permitir el poder iniciar las obras a lo largo del otoño, una ejecución, unas obras que vamos a poder llevar a cabo en aproximadamente 18 meses. Así lo ha comunicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha inaugurado la Tercera Asamblea General de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha. En este contexto, el responsable de Fomento ha puesto en valor la futura ley de zonas industriales. Que nos permita seguir siendo una región competitiva en términos industriales, sobre todo en la medida en la que tenemos que competir con grandes actores, como pueda ser Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. Y de ahí que la norma que a través de Zincaman venimos elaborando y cuyo primer borrador ya disponemos de él, lo estamos trabajando, sobre todo con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para poder unificarlo en una gran ley a favor de la industria que también está preparando el departamento que dirige mi compañera Patricia Franco. Además, Nacho Hernando ha celebrado la decisión del Gobierno Central de reducir el IVA de la luz del 10 al 5% y ha lanzado una reivindicación. Pero yo lo que reivindico es que aquellas comunidades autónomas donde sí vamos a hacer un esfuerzo de poner en marcha grandes parques fotovoltaicos, eso se vea repercutido positivamente sobre un menor peaje de transporte en la factura eléctrica a nuestras empresas. A empresas que lo que no puede ser y no vamos a permitir es que hay una especie de segundo trasvase, como el del agua, en el que aquí se produce, pero vemos cómo se va a grandes núcleos de población o a grandes zonas industriales. Y que aquí tengamos que ser los productores, pero a la vez estar pagando un precio de la luz al mismo precio que quienes se han negado a producir. Eso no puede suceder, vamos a reivindicarlo. En la inauguración de la Tercera Asamblea General de la Asociación Regional de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha, el consejero de Fomento ha estado acompañado por el presidente de esta asociación, Santos Prieto, la alcaldesa de Socuellamos, María Elena García, y la delegada de la Junta en la provincia de Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo. ¡Gracias!